Una persona que es muy importante, ¿no? Referencia a los verdes y es Robert Habeck, es decir, estamos viendo ahora esta famosa imagen que se colgó el martes por la noche, ¿no? Y en la que sale, es decir, Robert Habeck es el que sale junto, aún al lado de Christian Lindner, ¿no? Es el que sale a la derecha del todo, ¿no? Y Robert Habeck, como decíamos, es el que co-preside junto a Anahela Baerbock, es los verdes, ¿no? Formaría parte de esa ala del partido más pragmática, ¿no? Que, bueno, tiende a formar pactos tanto con unos partidos, ¿no? De una ideología que como con otros, ¿no? Son algo más distantes a la escala derecha e izquierda, ¿no? Y no son de la ala más izquierda, más izquierdista, ¿no? Que, bueno, pues ellos tienen otra forma, ¿no? De llevar a cabo las negociaciones, ¿no? Y, bueno, Robert Habeck, la propia dirección también quiere potenciar esta figura porque, como hemos visto, Anahela Baerbock al final de abril a septiembre, ¿no? Hasta las elecciones, ¿no? Pues al final ha caído mucho, ¿no? Su figura, ¿no? Y, bueno, Robert Habeck va a ir teniendo mayor papel, ¿no? A la hora, pues, tanto de negociar como también en la cartera ministerial, ¿no? Porque Robert Habeck se disputaría, ¿no? En una coalición semáforo se disputaría con Christian Lindner, el ministro del Ministerio de Finanzas, ¿no? Que es de los más jugosos, ¿no? Y que, pues yo creo que todo partido querría, ¿no? Y, bueno, ya sabemos cómo son los liberales, ¿no? Que tienen un programa político muy, muy económico, así que... Muy liberal, dirías. Muy neoliberal. Neoliberal. Y, bueno, no voy a decir eso, pero, vamos, ya sabéis, mi posición, ¿eh? No voy a parar ahora si es neoliberal o no. Ya sabéis mi posición, ¿eh? Así que no tengo que estar diciéndola. Bueno, y después también decir de Robert Habeck, que, bueno, él es... Él, bueno, ha tenido mucho... Ha estado sobre todo en la política regional, ¿no? Él es de Schleswig-Meridional, es decir, del norte de Alemania, ¿no? Como es esta nueva formación que ha surgido ahora, ¿no? Y, bueno, él ha estado... Ha formado parte de los...